Lo recibimos a Claudio Erzinger, bueno, de los creadores integrantes del PRO para hablar de diferentes temas que tienen que ver con la actualidad política. ¿Cómo estás, Claudio? ¿Qué tal? ¿Todo bien? Muy bien, por suerte, muy bien. Muchas gracias. Junto a algunos otros, no únicamente él, pero junto a algunos otros, fueron los que trajeron, digamos, o desarrollaron el PRO aquí en la ciudad de Tandil. Bueno, Juana Chazarreta, vos también estuviste trabajando junto al Ateneo, que lidera Marcos Nicolini. De ahí sale Juana Chazarreta y ella hoy es concejal de Juntos por el Cambio. Bueno, en ese marco, Juana presentó un proyecto para congelar por 180 días los sueldos de los políticos tandilenses. Poca bolilla pobre le dieron a Juana, pero el tema se va a tratar, creo que, en comisión. ¿Qué opinás del tema? Mirá, a mí me parece que de a poco la política tiene que empezar a representar y a reflejar la voluntad de la gente. Porque si seguimos con esto que se escucha muy seguido, que los políticos estamos alejados de la gente, parece que la sociedad tiene pocas chances de mejorar. Yo creo que lo que plasmó Juana en esos proyectos que presentó básicamente es un reclamo social. ¿Y a qué me refiero? Estamos tan acostumbrados a vivir en escenarios de crisis que el nuevo gobierno vino y planteó un esfuerzo de la clase media, un esfuerzo de los jubilados, un esfuerzo de los contribuyentes. Y así fue como varios políticos sugirieron... Perdón, un esfuerzo más allá de todos los esfuerzos que nos pidió el gobierno anterior. Exactamente. Bueno, por eso. Por eso que a partir de ese discurso surgió, desde algunos diputados y desde algunos concejales, la idea de decir, bueno, ¿y por qué no la clase política? ¿Por qué no las jubilaciones de privilegio, que es algo que quedó ahora postergado para el mes de febrero? ¿Por qué no? Y así, bueno, apareció lo de la postergación, o mejor dicho, lo del congelamiento de las dietas de los diputados y senadores por 180 días. Y en varios consejos deliberantes... ¿Ya está lo de los diputados y senadores? Eso ya está por una resolución de presidencia de la Cámara de Diputados. Y el tema que después se amplió el pedido y se amplió a las jubilaciones de privilegio, que ya sabemos que son muy abultadas y que, bueno, alcanzan a embajadores, expresidentes y jueces, entre otros. Y ese debate que en su momento el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, el diputado Sergio Massa, se comprometió a hacerlo, bueno, todos creíamos que iba a ser en alguna de estas sesiones, en este periodo extraordinario, y bueno, casualmente hoy es noticia de que lo trasladaron al mes de febrero, o sea, por ahora no se va a tratar. Y va pasando. Bueno, en principio yo creo, y volviendo a la pregunta original, que no está mal la iniciativa, no está mal, porque volvemos a la palabra esfuerzo. Se le pide un esfuerzo más a la sociedad y los políticos no estamos de afuera de la sociedad, con lo cual se amplió un poquito y se dijo, bueno, pero lo que pasa es que hay muchos que ese dinero es un medio de vida. Bueno, para un jubilado la jubilación también es un medio de vida. Para un contribuyente, un comerciante, estamos escuchando hoy, que es el tema de debate, el famoso impuestazo, la ley fiscal impositiva de la provincia de Buenos Aires, para muchos comerciantes, industriales y productores. Bueno, el esfuerzo está bien que lo hagamos todos y no me parece mal un proyecto de esta naturaleza. Claudio, lo que le criticaban desde adentro, desde el bloque de Juntos por el Cambio a Juan Echazarreta, es que se mandó sola y que no lo consultó antes o que no lo puso en debate en el bloque. Y en eso yo estoy de acuerdo con el comentario que hizo ayer, que llamó también o mandó un mensaje el concejal Mario Sivalieri. Yo creo que integrar un bloque significa, a mí particularmente, que no me gustan las sorpresas, llegar al recinto y no ver que uno de mis concejales levante la mano para hacer una propuesta y yo no estar enterado del tema. En eso tiene razón el bloque oficialista. Pero que no lo puede presentar de forma personal. Sí, sí, pero de todas formas se lo tiene que anticipar al bloque porque que lo presente de forma personal no hay ningún problema, pero que lo plantee en la reunión de bloque que se hace 48 horas antes al debate en el recinto, cosa que los concejales de su bloque estén sabiendo. Y si hay alguno que tiene una posición diferente, puede armar una argumentación para plantearla en el momento. Pero está mal que se enteren en el medio de la sesión. En eso yo coincido con la opinión del bloque. A lo mejor no quería sorprender. Sí, la sorpresa la puede lograr de todas formas, pero me parece que yo entiendo que un bloque tiene que funcionar de esa manera. O sea, tienen que llegar al recinto y todos tienen que ser conscientes de lo que se va a plantear, al menos desde su propio bloque. Ya bastante con la sorpresa que le puede llegar a significar las cosas que plantean los otros bloques. Bueno, a ver, dentro de su bloque le sorprendieron porque no se los había consultado, no se los había dicho. ¿Y qué pasó con el resto de los bloques? Bueno, en realidad entiendo que no es una idea que caiga muy bien esto de congelar las dietas y de hecho incluso también las manifestaciones del intendente, porque también hay una minuta de comunicación solicitando, sugiriéndole al Ejecutivo que haga lo mismo con los cargos políticos. Y entiendo que no cayó muy bien. Escuché alguna de las justificaciones, incluso la esgrimida por el mismo intendente que dice que los sueldos no son exorbitantes, que son sueldos de 30, 40 mil pesos en el caso de algunos de los funcionarios. Pero de todas formas, yo creo que se puede, el gesto que es lo que está esperando la sociedad, es un gesto. Es ver que la clase política o el sector político también puede hacer un pequeño sacrificio, un pequeño esfuerzo y puede resignar, no de por vida o hasta que le vence el mandato, por 180 días una parte de lo que cobra por su actividad, por su función. El intendente tildó de demagoga a Echa Zarreta. Está bien, eso es parte del juego político, cada cual dice las cosas como le parece, muchas de las cosas que se dicen incluso desde el Ejecutivo Municipal podrían calificarse de la misma manera, con lo cual no hay problema. A mí me parece, insisto, que es algo que el debate hay que darlo, la sociedad nos mira, nos está evaluando permanentemente y en un momento como este, que hablamos de crisis, que hablamos de esfuerzo y de sacrificio, no me parece mal que desde el sector político también. Y hay algunos funcionarios que cobran muy bien. Pero seguramente, seguramente. Por eso que creo que todos podemos hacer algo, todos podemos contribuir de alguna manera y no creo que el espacio de la política tenga por qué estar eximido de lo mismo. Claudio, bueno, vos venís trabajando, ¿cómo viste esto de la ley Kicillof, como así se lo denomina, que pretendía una cosa y que al no tener mayoría, sobre todo en el Senado, bueno, introdujeron modificaciones, no quedó muy contento, de hecho hoy las declaraciones que hizo a todos los medios, así lo hizo saber. Bueno, mirá, la ley fiscal impositiva es, como pasa con la ordenanza fiscal impositiva en una ciudad como Tandil, es la herramienta que utiliza un ejecutivo para financiarse, para poder dar fondos a su presupuesto. La verdad que el proyecto original que había planteado el gobernador era un proyecto muy ambicioso, muy ambicioso, y como pasa siempre, con una carga ideológica importante. Muy ambicioso o de mucha carga de impuestos. Bueno, sí, yo creo que aspiró a obtener recursos muy por encima de los que por ahí el sector privado está en condiciones de poder aportar, porque la realidad es que, bueno, hoy se saben las cifras más concretamente, son 10.000 millones de pesos menos esta modificación que se hizo a lo largo de casi 18 días de debate. Y esto lo menciono porque para mí es importante el hecho de poder transmitirle a la gente que desde la oposición se trabaja también. O sea, muchos escucho decir que están enojados porque en definitiva se aprobó la ley. Estamos en democracia y hay que entender que hay un equilibrio o un balanceo de fuerzas. Cuando hay una mayoría, bueno, la mayoría se impone y hay que tratar de negociar desde la oposición y cuando uno es minoría, sentarse, hablar, dialogar y consensuar. Y hay que hacerle entender a la sociedad de que eso representa un esfuerzo muy grande. El proyecto tenía números mucho más grandes de los que terminó teniendo la ley, con lo cual me parece que el trabajo de la oposición dio sus frutos. Ahora, ¿qué dice el gobernador? ¿Qué dice la vicegobernadora? Que lamentablemente la oposición trabajó para los grupos concentrados y para los que más tienen. Es parte del discurso político que todos de alguna manera hacemos de un lado y del otro, pero que me parece que no es tal, no es así. Seguimos charlando en el próximo bloque. ¿Cómo no, por supuesto? ¿Hablamos un poquito del campo y la oposición tributaria para el campo? ¿Tributaria y no tributaria? Sí, cómo no. ¿Puede ser? Claudio Aresinger está con nosotros, referente del PRO. Con él seguimos charlando. Seguimos con Claudio Aresinger, dirigente del PRO, para seguir charlando, bueno, esto de la ley, la ley impositiva, la ley Kicillof, como así se la denomina, y el campo, algo que también te involucra y que, bueno, conoces mucho de esta situación. Mirá, la ley fiscal para el sector agropecuario es dura, es muy dura, porque de hecho, bueno, se plantean algunos números, generalmente durante el debate, lamentablemente después esos números, cuando uno se entera verdaderamente cómo son, se habló de establecimientos o cuentas, se dice, de más de 2.000 hectáreas, que eran solamente 200 en la provincia de Buenos Aires. Sí, 200, 220. Bueno, en realidad son más de 200 las cuentas que tienen más de 2.000 hectáreas, sobre las que recaería un incremento del 75% en el impuesto inmobiliario. Después baja a 55% y así sucesivamente. La realidad es que cuando nosotros le sumamos a la cuenta que hay que hacer, como en cualquier negocio, la carga impositiva, ustedes saben también que sobre las producciones agropecuarias, porque está sobre la carne, sobre la leche, sobre la producción de cereales y granos, las retenciones aumentaron bastante también, y después tener que sumar las tasas municipales, que también en esta provincia fueron entre un 50 y un 70% las tasas o la tasa de hectáreas, que se llama habitualmente, con lo cual la producción es como que se tiene que estirar como una goma, porque la realidad es que las rentabilidades en general, en algunas explotaciones en particular, son muy chiquitas. Ustedes me han traído acá muchas veces hablar de la producción de leche, de los tambos y demás. Que han cerrado muchas explotaciones, en parte, y lo reconozco, producto de la concentración, porque vos decís, esas vacas dónde fueron a parar, y la realidad es que algunas van al mercado, deliniere, si se venden como carne, pero otras van a producir leche en otros tambos. Así como vemos que hay menos tambos, también vemos que los tambos que quedan son cada vez más grandes. Pero la rentabilidad, el negocio de la producción es muy fluctuante y siempre está en el límite entre ganar un poquito o perder un poquito, con lo cual, si aumenta la carga tributaria, la realidad es que el riesgo a pasar de vuelta a perder es muy grande. Así que, no sé, nos falta todavía, esto es muy reciente, ver con detenimiento cómo terminó de cerrar el tema, sobre todo en el inmobiliario, que sé que tuvo pocos cambios. El proyecto que se aprobó tuvo muchos cambios con respecto al original, en ingresos brutos, en patentes, en el inmobiliario urbano, en la tasa que se paga en los puertos, pero en el inmobiliario rural tuvo pocos cambios, con lo cual, hay que verlo con más detenimiento, pero me parece que no son buenas noticias para el sector. ¿Hay alguna cuenta, Claudio, en cuanto a qué superficie de campo, hablemos de la pampa húmeda, hablemos de nuestra zona, que hay que tener para que el campo sea rentable? Porque a veces uno escucha, bueno, no, pero la gente del campo no debería quejarse. Y decimos siempre, no es lo mismo un campo de 30, 50, 100 hectáreas que 2.000 hectáreas. Exactamente. Eso en realidad varía mucho, Claudio, porque vos sabés que, así como varía mucho el precio de una hectárea, como decís, bueno, en la zona de Tandil, Balcarce, que es una zona donde hay una tierra muy productiva, porque es una tierra donde se produce papa, donde se producen cultivos que son muy importantes, y es incomparable con una zona más de ganadera de cría, donde los campos son más tendidos y donde uno se siembra realmente en lo que puede esperar como cosecha es muy poco. Con lo cual, un campo probablemente de 100 hectáreas en una zona donde se puede producir papa, que es un campo muy bueno, probablemente sea comparable con uno de 1.000, en una zona donde lo único que se puede tener son ovejas, o es un campo que son sierras, que pasa en esta zona también en Tandil. Claro, que no sirven para nada. Con lo cual, es muy difícil saber cuál es la superficie. De todas formas, lo que sí me importa dejar en claro es que son épocas en las que los commodities, como se comercializa mucho de lo que se exporta en la Argentina y mucho de lo que se produce como alimento para el mundo, tienen precios internacionales. Con lo cual, por un lado, el tema de la devaluación, la devaluación del peso que puede haber beneficiado los productos exportables, porque ya el dólar de exportación tiene otro valor con respecto a quienes no tienen productos exportables, también los insumos son importados, con lo cual, en ese sentido, se puede equiparar bastante. Pero los precios internacionales de las commodities no son los que fueron en otra época. Y saliendo del tema del campo, ¿qué puntos de la ley te parecen complicados para el resto de los bonaerenses en lo que se firmó anoche? Mira, hay una cuestión, Cecilia, que para mí es una cuestión filosófica o de principio. El gobernador lo dijo y lo dice y sus diputados y senadores lo repiten. Queremos cargar más presión tributaria sobre los que más tienen. Ese es un concepto. Pero lo que pasa es que hay que ver a qué consideran los que más tienen. Bueno, por eso. A veces la persona que tiene una casa y un auto y tiene una profesión, vive ahí y está considerado a lo mejor como de los que más, obvio que respecto a la gente que no tiene para comer, tiene más. Pero tampoco es que sobra demasiado. Bueno, por eso. Por eso que yo creo que es muy delicado el tema. Distinto es cuando se dice vamos a aumentar la presión impositiva sobre los que más ganan, que son sectores bien definidos, que uno sabe perfectamente que por ahí cuando vienen gobiernos como el actual apuntan mucho en algo que fue siempre una pelea histórica del campo contra la industria o el campo contra la ciudad y demás. Me parece que, respondiendo a tu pregunta, esta ley impositiva como estaba originalmente, yo creo que se suavizó mucho en estos 18 días o 17 de discusión. Bajó al 50% la presión sobre las patentes automotores de ciertos modelos de automóviles. Bajó lo de la tasa que te decía, el tema de los puertos de la provincia de Buenos Aires. Para que la gente se dé cuenta, la provincia, desde los puertos de la provincia, se exporta mucho. O sea que los puertos tienen mucho movimiento. Acá cerquita tenemos el puerto de Mar del Plata, el puerto de Necochea o Quequén, el puerto de Bahía Blanca. Si vamos al norte de la provincia, ahora también hay una actividad fluvial muy importante. Con lo cual, los operadores que tienen que cargar sus mercaderías para exportar, pueden optar por otros puertos. Tendrán un sobrecosto de flete terrestre, pero bueno, pueden elegir otros puertos. Con lo cual, yo creo que cada vez que hay una reforma, siempre hay gente que queda enojada, gente que está desconforme, pero hay que fijarse con cuidado que los valores no pasen a ser confiscatorios. Cuando ya se exceden, cuando se pasan, como te decía, valores de patente automotor, que excedían el 100% del valor de la patente actual, me parece que son valores demasiado altos y que por más que vos me digas que la provincia, como escuché ayer a la vicegobernadora Verónica Magario decir, con esos 10.000 millones de pesos menos que vamos a recaudar, por lo que se aprobó finalmente, resultado de la oposición, no vamos a poder arreglar escuelas, no vamos a poder arreglar hospitales. Eso es relativo. Porque la realidad es que la provincia maneja un presupuesto importante y tendrá que ver, bueno, de cómo va a utilizar ese dinero que recauda. Claudio, te agradecemos mucho. Yo, otro día, me faltó o nos faltó hablar del futuro de Cambiemos, pero será para otra oportunidad. Es un tema súper interesante y que yo creo que hay que tenerlo muy en cuenta, porque dentro de un mes y medio, dos meses, vamos a estar a un año, o sea, en marzo de 2021, hay que empezar de vuelta a armar las listas para la legislativa. O sea, el tiempo pasa muy rápido. Otra vez. Ay, chicos, déjenos descansar de tanta política. El tema para la próxima. Gracias, Claudio. Cómo no, al contrario. Ya te comprometemos, entonces. Por supuesto. Claudio Erzinger, referente del PRO aquí en la ciudad de Tandil.